A ver que hay por aquí Bueno ¿Quién está por aquí ahora? Señor De Onice Uy Ya sé, ya sé quién eres Ya sé quién eres ¿Vale? ¿Vale? Por puta, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Ven aquí, ven Compañero Ay, cómo se ha girado el cabrón Me he confiado y todo, ¿sabes? Cómo se ha girado, tío No me esperaba eso, ¿eh? ¡Dios! Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que esté En todo lo harto, tío El sin de Guati Que grande En todo lo harto, siempre Siempre en todo lo harto, tío ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Vale? Me da un miedo este tío Yo ya como pego un puñetazo, tío ¿Le meto un puñetazo? ¡Dios! Eso lo ha picao Eso lo ha picao, tío Vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira Es que... ¡Ah! ¡Ah! En todo el frente, tío Vale Vale ¿Vale? ¡Dios! Vale Esa pregunta Le hiciste lo mismo a... A Riff, tío ¿Has hecho un copia-pega, compañero? Porque me acuerdo que se lo dijiste muchísimas veces Desde cuando juego, repentas O desde que salió, tío No lo dejo Al jefe de tiro No se me hagan No se me hagan Yo no soy un copia-pega, compañero Esto con mis armas No se me hagan Que va, no puedo Pero bueno, aún así le quito Aún así le quito Toma por culo Relájate, pincha Relájate un poquito, mi arma Vamos a... Joder Joder Que va a hacer, que va a hacer Dios 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 Ya la has traído Dios Que barbaridad Toma Dios Que va, no puedo Otra vez Otra vez Qué pesadito, ¿eh? Ay, qué pesado es, tío Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Madre mía A que me mata al final, el cabrón Gran garrote Mira, pues ya está Pues nos hicimos este boss también Ala Nos hemos pillado Nos hemos pillado el arma que había ahí También Mira, otra hueva hecha, chavales Jesús Vámonos Vámonos Mira, mira, mira lo que invoca, tío Mira lo que invoca el cabrón, eh Aquí yo siempre lo venzo a caballo, ¿sabes? Ven ahí, ven Ah, que está aquí Yo veo cómo sale, tío Tía Que me dé con eso Eso duele, eh Cuidado Toma Ah, ah Ya, ya, ya Soy buena gente Soy buena gente Ojo, mira El parque Acuático de mía Fuera 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 Ahí, ahí, ahí Cuidado Cuidado, eh Cuidado Cuidado el colega, eh Cuidado el colega del huesito Uh Susto me ha dado, ¿eh? Ven aquí Me bajo ahora Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí Está ahí Ah, ¿dónde estás ahí, colega? ¿Dónde estás ahí, tío? ¿Qué yo? Te busco Oh, oh Como invoca desde ahí al cabrón, eh Cómo se aleja el colega, tío Oh, oh Lo ve a ello Ay Le ha pasado algo, eh Le ha dado Le ha dado un tic Le ha dado un tic nervioso Dar colega, eh Ay Había que ponerse en frente suya, ¿no? Mira, déjame ya, eh Pesado GG, amigos GG, amigos Otro más Invocaciones tibiales Ojo Invoca a huesos, eh GG Eh Mufin No sé yo Pero me lo estoy pasando Toda a la primera, eh Yo no sé No sé No sé tú Pero yo me lo estoy pasando Toda a la primera, tío Vale Y el objeto Que te da El objeto Que te da Eh Hay que dárselo Al colega este, tío Hay que Hay que dárselo Al colega este Sí Ahí, ahí Come, come, come Bastardo Hay algo más Si me hago la muerte Sigue saciándome Crame más O sea Que hay más barqueros, ¿no? Hay más barqueros Por lo que se ve, tío Hostia Me, me Me enfrento al colega ¿Qué hace? ¿Por qué me pegas ahora? ¿Qué te has hecho? Si yo, si yo te he dado Se está donde me come ¿Cómo? ¿Qué te he dado de comer? ¿Y yo? Que yo te he dado de comer Que yo, que yo he tensionado Ala, ala No hay que hacer buena gente Aquí en este juego Nunca, tío ¿Qué te has hecho? No hay que hacer Y yo te he dado de comer Que yo te he dado de comer